Hoy vamos a preparar un delicioso Chao Ming. Para ello vamos a necesitar judías verdes, zanahorias, filetes de pollo, fideos chinos con huevo, huevos, media cebolla, aceite de girasol y soja. Comenzamos enrollando los filetes y partiéndolo en trozos pequeñitos. Bueno, es una receta, como ya veis, de comida oriental. Y os voy a contar que yo los productos los suelo comprar en ciendas especializadas de comida china, que cada vez hay más, o también en el corte inglés o en cualquier supermercado. Creo que podéis encontrar los fideos chinos con huevo, que es lo único que no es habitual en nuestra alimentación. Yo sé donde hay varias tiendas chinas de comida china aquí en Madrid, por eso los que queráis avisarme y os puedo recomendar algunas. Ahora vamos a pelar las judías, a quitarles el borde y a cortarlas en trozos finitos. Así, todas bien cortadas. La zanahoria, si no la tenéis cortada, igual, así finito, ¿vale? Ahora cortamos media cebolla y al fuego con aceite. Vamos a llevar mitad de la cebolla que hemos cortado y reservamos la otra mitad. La vamos a dejar freírse un poquito. La zanahoria es mejor que la compréis ya de esa que viene cortada. Así os ahorra mucho trabajo. Y vamos a llevar la carne al fuego. Y vamos a dejar que se fría un poquito. Vamos a echarle un poquito de soja, un poquito nada más. y cuando esté hecha la vamos a reservar. Ahora vamos a utilizar la misma sartén y vamos a echar otra vez aceite la otra mitad de cebolla que habíamos reservado y llevamos al fuego las judías verdes. Si hiciese falta para que se cocinen bien podéis poner un poquito de agua pero ya sueltan ellas al cocinarse sueltan mucha agua de por sí. Cuando estén hechas lo reservamos igual. En la misma sartén vamos a echar aceite y las zanahorias Bueno, yo estoy utilizando mucha cantidad porque estoy cocinando para 12 personas ¿Vale? Por eso reducir la cantidad si no vais a cocinar para tantos. Ahora lo mezclamos todos los ingredientes y lo reservamos Ahora vamos a llevar al fuego agua con un poquito de aceite y cuando esté hirviendo echamos los fideos dos minutos únicamente no lo podéis poner más dos minutos si no se nos va a estropear Echamos un poquito de soja lo mezclamos bien Y ahora vamos a hacer una tortilla francesa Vamos a al fuego un poquito de aceite Echamos los huevos Y vamos a cortarla en trocitos finitos Yo para 12 personas he utilizado 6 huevos Por eso calcular más o menos Y una vez cortado lo mezclamos todo Y los fideos también Lo mezclamos todo bien Y así me ha quedado la receta Espero que os haya gustado Y espero de verdad que lo intentéis hacer porque no os va no os va a dejar indiferentes que está riquísimo Un saludo y hasta el próximo vídeo y muchas gracias por seguir mi canal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!